Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas, esto es El Poder de la Belleza, aquí donde estaré compartiendo con ustedes consejos prácticos y técnicas de maquillaje profesional y también consejos de asesoría de imagen. Yo los invito a que nos acompañen y que nos sigan en redes sociales aquí en este segmento que está diseñado para ustedes. Mi nombre es Aleya Espinosa y bienvenidas.